Aún está vigente la convocatoria para participar en el concurso de fotografía para jóvenes que ofrece el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de San Gil. En esta oportunidad, el protagonista es el Parque El Gallineral. El rango de las edades es de 15 a 28 años, lo que se debe hacer es registrarse en el link que aparece en su fanpage. Se premiarán las tres mejores fotografías tomadas con cámara o con celular del Parque Natural El Gallineral. Los premios para el primer puesto son un DJI Osmo Móvil, el segundo puesto recibirá una gimbal H4 Eken y el tercer puesto un trípode Beston. Si usted es amante de la fotografía, aún puede participar. Mayor información en la oficina del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de San Gil.